Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de la nueva misión llamada Summoner Showdown, o en español como viene diciendo, Confrontación de Aspirantes 2020. Ahora, ¿qué es esta misión? Esta misión es un concurso donde pueden participar jugadores de algunas regiones en el mundo. Deben de saber que ciertos países no pueden participar por las leyes que los rigen. En la descripción de mi video dejo el link donde pueden ir a checar si pueden participar o no. Ahora, este concurso se dividirá en tres fases. Ahorita estamos en la fase 1, que es la fase de clasificación. Durante esta fase saldrán a disposición tres jefes. Primero Silver Surfer, luego Capitana Marvel, la película, y finalmente Iron Man Infinity War. Cada uno de estos jefes saldrá semanalmente. La manera de hacer puntos en este concurso se basa en una jerarquía bastante básica de valores. Ahora, lo primero que van a tomar en cuenta es la vida de jefe. Entonces, mientras más puntos le hayas bajado al jefe, entonces más puntos tendrás comparado con otros jugadores. Después, si llegas a empatar ese valor con otro jugador, entonces se enfocarán en los golpes recibidos. Por lo tanto, mientras menos golpes recibas, más puntos vas a tener comparado con otros jugadores. Y si también empatas en ese puntaje, entonces lo siguiente que tomarán en cuenta es la duración de la pelea. Por lo tanto, mientras menos haya durado la pelea o mientras más tiempo te haya quedado en el contador, más puntos tendrás. Pero si por algún motivo también empatan en eso, lo último que van a tomar en cuenta es el daño por segundo. Por lo tanto, mientras más daño hayas hecho en poco tiempo, te podrá dar más puntaje en el concurso. Además de competir, también lo pueden hacer por diversión y conseguir unos premios dentro del juego. La diferencia de estos dos solamente es que en uno compites, en otro no. En uno solo puedes llevar un personaje, que es dentro de la competencia. Y en el otro puedes llevar hasta 5 personajes. En ambas dificultades solamente puedes llevar 4 estrellas. Aunque parece ser que cambiarán eso en la dificultad menor y reducirán la dificultad de los nodos en la dificultad menor. Ahora hay que darle una checada a los nodos del jefe en el nivel de competencia. En la otra dificultad, los nodos son parecidos, solamente que el jefe tiene mucha menos vida. Bueno, en resumen, respecto a los nodos, el jefe va a tener muchísima vida. Cada que te golpee o a tu bloqueo o cada que lo golpees, habrá un 50% de probabilidad de que te inflinjan una desventaja de ola de frío. Este efecto no se activará si tiene una demolición el defensor. Además, si intentas ponerle ola de frío al defensor, en primer lugar no le harás daño y aparte de esto va a curar 1% de su vida por segundo. También está el nodo de personalidad explosiva, o sea, si golpeas el bloqueo del defensor, le proporcionarás una robustez. Y si llega a 5 de esta robustez, entonces te hará un daño explosivo. Además, el personaje que cuente con más mejoras únicas obtendrá un 5% de poder por segundo. Por otro lado, siempre que el defensor tenga una desventaja dañina en el tiempo, tú podrás obtener más poder al golpear o bloquear. Finalmente, el defensor es agresivo. Ahora, tomando en cuenta todo este pozole de nodos, ¿qué personajes les recomiendo? Pues bueno, primero debemos asegurarnos de dos cosas. Que el luchador que lleves sea inmune a ola de frío o que este haga demolición. Esto es necesario ya que básicamente con uno de los nodos de arriba, si no llevas uno de estos, pues bueno, vas a terminar perdiendo la pelea por daño en el tiempo de ola de frío. Así que ya que cumplamos con esta restricción, ya podremos darle al jefe. Ahora, ¿qué personajes son muy buenos contra este defensor? En primer lugar está Medusa, ya que ella puede hacer demolición constantemente. En su especial 3 puede poner una demolición de 30 segundos. Y además, cuando tiene la armadura astillada al defensor, también le puedes poner desventajas de hemorragia al defensor. Y por uno de los nodos que está en este defensor, también generarás poder más rápido, pues bueno, ya que le estarás haciendo hemorragias constantemente a Silver Surfer. Por eso, en mi opinión, yo pienso que Medusa es la top. El segundo top, en mi opinión, es Sasquatch, ya que Sasquatch tiene resistencia del 90% al daño de ola de frío. Y aparte, este muchachón, pues bueno, si lo utilizas de manera correcta, va a ser muy, pero muy bueno. Estos son los dos mejores, en mi opinión, que pueden servir contra este defensor. Ahora vayamos con los luchadores que pueden ser aceptables y que te pueden servir. Dentro de esta sección está Anailus, Coloso, Antorcha. Solamente que Antorcha deben de activar la habilidad pre-lucha. También está Mephisto, Dientes de Sable, Emma Frost y Venom. Pueden utilizar todos estos personajes para intentar darle al jefe. Pero si lo hacen para la competencia, pues déjenme decirles que a lo mejor no es tan útil. Porque hay otros jugadores que llevan a Medusa. Y pues bueno, se van a beneficiar más por el daño que hace y por sus habilidades que se benefician. Ahora, ¿cómo pelear contra este Silver Software? Pues bueno, si llevas a un personaje que no tiene inmunidad a Ola de Frío. Entonces antes de golpearlo de forma normal, enfócate en hacerle una demolición. Ya que si no tiene una demolición, te derrotará con la Ola de Frío. Por otro lado, si tienes inmunidad, entonces no te preocupes por este paso. Ahora, después de deshabilitar la Ola de Frío, lo que debes de hacer es golpearlo constantemente. Y aprovechando que es agresivo, échate unos Backdrafts. Ahora, si no saben que son Backdrafts, les pongo en la descripción de mi video un video que publiqué hace tiempo explicando lo que es un Backdraft. Ahora, lo que debes de enfocarte es en llevarlo a su Especial 2, ya que si lo llevas a su Especial 1, puede activar unas mejoras de acopio de poder que te afectarán durante la pelea. Llévenlo a la Especial 2, esquiven su Especial y repitan. Ahora, los combos que hagan tienen que depender en las habilidades de tu luchador, para que haga gran cantidad de daño. Realmente, lo único preocupante de Silver Surfer es que lance su Especial 1 cuando están estas pasivas. Y claramente que no puedas esquivar sus Especiales 2. Pero fuera de esto, no hay mucho de qué preocuparse. Ahora, todo esto que les acabo de decir, pueden utilizarlo en la dificultad más fácil. Pero tengan en cuenta que ahí el defensor tendrá menos vida. Hago un paréntesis aquí, porque justo apenas harán un cambio a este jefe, le reducirán la vida. Y aparte, podrán utilizar personajes de 5 estrellas, 6 estrellas y todos los que quieras. Y no solamente limitado a 4 estrellas. Por lo tanto, si todavía no tiene baja vida, o si todavía no pueden llevar otros personajes que no sean de 4 estrellas, pues bueno, espérense a que hagan este cambio y puedan pasar la dificultad más fácil para conseguirse esos premios dentro del juego. Dos ventajas que tenemos respecto a este cambio es que en primer lugar, vamos a poder hacer más daño. Y podremos utilizar sinergias para derrotar al jefe. Por mi lado, yo he estado utilizando Anailus. No tengo Medusa, si tuviera Medusa la utilizaría. Y pues bueno, con Anailus es un poco complicado. Su forma de utilizarlo es un poco complejo. Y realmente, comparado con Medusa, probablemente no sea la mejor opción. Pero bueno, aquí estaré intentando una y otra vez a ver si puedo vencer a los top que ahorita están en la tabla. La verdad es que ni siquiera lo he podido bajar de 60%. Y ya he visto uno que otro youtuber que básicamente lo ha derrotado. Así que bueno, recen por el Negan. El Negan se debe de rifar. Si no, pues bueno, tendremos otras dos semanas en las que podamos clasificar dentro de este torneo. Que es de profesionales. Y pues bueno, esto ha sido básicamente todo. Pónganme en los comentarios cómo les ha ido a ustedes. Les sirvió este video. Ustedes a quién están usando. ¿Les da miedo el Silver Surfer? ¿O es su amiguito? ¿Ya pasaron la dificultad más fácil? ¿Cuánta vida le bajaron al Silver Surfer? Pónganme todo eso en los comentarios que yo les estaré contestando. Espero que estén bien. Yo soy Negan. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.